Muy buenos días a todos los presentes. Aproximadamente 150.000 personas han pasado entre las noches del viernes, sábado y domingo por el predio. Ha sido una fiesta de primerísimo nivel, que tiene un correlato en la gestión, que tiene una contrapartida en una gestión ordenada, una gestión pujante, con un orden institucional, con una gestión que avanza en obras y esto realmente se traduce en una fiesta que fue ordenada, que tuvo seguridad, que tuvo todos los detalles contemplados para realmente poder y que puedan disfrutar las 150.000 personas que han pasado por el predio. Hemos demostrado que el municipio del Bolsón está en condiciones de realizar eventos masivos, eventos que triplican y cuadriplican la población de nuestra localidad, que no ha fallado en ningún aspecto, ni la seguridad, ni la cuestión logística, ni la cuestión del escenario, ni los puestos, ni la parte artística. Realmente estoy feliz y orgulloso del equipo de gestión que tiene el municipio del Bolsón, que se puso al hombro una fiesta de esta envergadura, que es la fiesta más importante, me animo a decir, de la provincia de Río Negro, la fiesta popular más grande que tiene nuestra provincia, el icono de la marca andina. Nosotros, en un principio, cuando nos planteamos, cuando asumimos la gestión, rescatar esta fiesta del lúpulo allá por el 2016, era un gran desafío. Ese año la fiesta salió bien, el objetivo principal, como recién decía, era el rescate. En el 2017 hablamos de una consolidación de la fiesta nacional del lúpulo, y así lo pudimos demostrar, con 120.000 personas que pasaron durante los tres días, con una organización que también estuvo en el primerísimo nivel, que tuvo todas las condiciones que tenía que tener para que realmente la gente en familia pueda acercarse y disfrutar de la fiesta del lúpulo. Y en este 2018 podemos decir orgullosamente que logramos el objetivo de proyectar a nivel nacional la fiesta nacional del lúpulo, y esto realmente es importante, es digno de destacar. Estoy, como recién decía, orgulloso de todo el equipo de gestión, de todo este equipo de gestión, que paralelamente al hacer diario la prestación de servicios, la obra pública, se pudo poner al frente de una fiesta tan grande y tan importante, sin que fallase ningún tipo de detalle. Esto nos obliga y nos deja, como decimos, cada año al momento de hacer el balance, la vara muy alta, pero esa vara se va superando y no tengo dudas que en el 2019 vamos a poder volver a demostrar a la comunidad del Bolsón, a la provincia de Rionelo y al país que hay un pueblo pujante, un pueblo que gestiona, un pueblo organizado, con un equipo joven que va hacia adelante y que pueda organizar eventos masivos sin que haya ningún tipo de problemas. Así que estoy agradecido, estoy orgulloso, como recién decía, y la gran fiesta del lúpulo está posicionada como para ser una de las fiestas más grandes a nivel nacional. Así que, ahora sí abrimos las preguntas, estamos aquí con el equipo, la parte artística y la parte organizativa del predio y la parte de seguridad y de prestación de servicios a la humana izquierda y bueno, y Adriana que es la pata del presejo del liberante y mi compañera en todo lo que emprendemos hacia adelante. Y cada desafío que vamos sumando, que si bien entran preocupaciones al momento de organizar y muchísimas cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta, una vez que el equipo se pone a trabajar, como lo hace a diario en la gestión municipal, demuestra que puede, que puede sortear cualquier problema, que puede avanzar hacia una gestión mejor. Así que, muchísimas gracias. En cuanto a los detalles, estamos abiertos a las preguntas. Intendente, respecto a los números, ¿ya sabe cómo les fue? Por lo menos, ¿lo que invirtieron y lo que recaudaron estuvo limitado a la venta de stand y publicidad? Sí, la verdad que podemos decir que por tercer año consecutivo, los números de la fiesta del lúpulo han quedado equilibrados. Vamos a presentar un balance detallado en los próximos días, como lo hicimos el año pasado. Primero hicimos un balance político y social de lo que dejó y lo que fue la fiesta del lúpulo y después vamos a hacer el numérico. Esto, obviamente, que en esta parte me da pie para hacer los agradecimientos, agradecer la gran cantidad de sponsors que tuvimos este año, agradecer también la gran recaudación que tuvo el premio con las licitaciones, con la parte de gastronomía, el patio cervecero que se incorporó este año, la parte técnica que se incorporó también y que dio origen a la fiesta el día viernes aquí en la Casa del Bicentenario. Realmente mucho apoyo, también mucho apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro, a quien, obviamente, agradezco infinitamente, a nuestro gobernador, Alberto Oretelnec, a nuestra ministra, Gabela Carrera, que se instalaron y se propusieron como objetivo disparar esta fiesta a nivel nacional y el apoyo económico también. Así que, realmente, agradecido a Nación, que también ha hecho su aporte económico. Hacemos muchísimos factores y muchísimas personas colaborando y muchísimas instituciones para que, realmente, esta fiesta no le salga un peso a la organización, no le salga un centavo al municipio del Bolsón y, por todo lo contrario, redistribuya fondos entre los que apostaron a la fiesta, que trabajaron muy bien, redistribuya y genere economía en el Bolsón, en todo el sector gastronómico, en todo el sector hotelero, un final de temporada con un lleno total de, con un 100%, me van a inventar las chicas de turismo, pero me gusta decir el 100% porque era un lleno total que tenía el Bolsón y la comarca, la generación de economía, el no salir un centavo al municipio, no tenemos más que palabras de doping, más que un balance positivo de todo lo que genera esta fiesta. Esto fue una fecha difícil que fina en febrero, que coincide, obviamente, con la cosecha. Entendente, están las reinas presentes, son bastante más lindas que algunos de sus funcionarios, van a venir todos, nos vamos a llamar para la foto final y obviamente que las reinas que nos han acompañado durante todo el fin de semana, felicitar a la nueva reina, a la nueva princesa, que tiene una tarea, como le decía yo, no sé si las asusté, difícil por delante, que es ofrecer, y no es difícil en cuanto a ofrecer los atractivos naturales del Bolsón, pero hay que ir, hay que exponer, hay que hablar, hay que estar presente en toda y cada una de las fiestas nacionales, en el lanzamiento del invierno, en el lanzamiento del verano, en la presentación de la temporada, y en esos momentos es cuando las reinas, más allá de su belleza, sacan también sus condiciones y pueden ofrecer y contarles al país y al mundo los atractivos que tenemos aquí en el Bolsón, que por dicho sea de paso, son muchísimos. Intendente, bueno, más allá de lo artístico, el éxito de la fiesta fue justamente el tema de seguridad, y hablando en 2019, con este espacio físico que se utilizó, ¿se ha llegado al tope de capacidad de gente? ¿Cómo evalúan justamente, hablando de esto siempre de la vara, de cara a lo que será el año pasado? Porque es el año que viene, si se viene incrementando la gente justamente para seguir manteniendo la seguridad. Y sí, es la gran pregunta y es la pregunta que nos hacemos nosotros internamente, lo hicimos en la primera reunión después de la organización y después de terminar la fiesta del lúpulo. Consideramos que el predio ya no alcanza y esto está a la vista de todos. El día viernes, que es el día de inicio, ya estaba lleno, el sábado colmó, y el domingo realmente se tornaba hasta por momentos peligroso, gracias al gran operativo de seguridad, obviamente que no sucedió absolutamente nada, pero estamos al límite porque el predio no soporta una carga de 5 personas más. De hecho, en un momento se tuvieron que cerrar las puertas y no pudo ingresar más gente. Esto nos obliga a seguir mirando opciones en las cuales podamos ver este gran sueño que tenemos desde el municipio, que ha sido un compromiso y que queremos llegar a cumplirlo, que es la instalación de un predio definitivo, el escenario propio, y esta gran cuenta pendiente, como recién decía, que tenemos con los vecinos del Bolsón y que nos hemos puesto nosotros como objetivo. Esperemos para el año que viene poder encontrar la opción y poder cumplir con este gran sueño, con esta gran necesidad que tiene en este momento el Bolsón. Entenderte qué tal, buenos días, felicitaciones por la organización, creo que fue nueve puntos. No fue diez por la conectividad del día domingo, Copetera había ofrecido 40 megas para todo el público y los periodistas sobre todo que trabajaban en vivo. ¿Qué sucedió? Siempre la cuestión de la conectividad tiene requerimientos muy altos, nosotros tenemos la total tranquilidad, ha trabajado impecable desde el área de sistemas, José Nicolás de la Sala realmente se puso al frente y lo trabajó de una manera impecable, pero siempre algo puede fallar, en este caso falló la conectividad, falló la cuestión de... Tenemos que pensar en un escenario de saturación, 70.000 personas en un predio, yo quería mandar un balsamo al gobernador mostrándole la cantidad de gente y estaba girando la bolita, no sé si estaba elegido. Sí, 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 no hacía falta que lleguen 60.000 personas, en Bolsón no recurren de 5.000 o 10.000 personas y ya la conectividad se cae. Esto es la obligación que tiene el municipio de abrir el juego, que lleguen nuevas empresas y ofrezcan mejores y mayores servicios. Por ejemplo, hubo este plan que está llevando adelante Nicolás Díazal, que tiene que ver con el cuarto servicio que debe ser brindado, no solo para el centro de Bolsón, sino para el barrio Luján, que queda sin servicio para los costos, para el Irigoyen. No nos vayamos tan lejos. Estoy totalmente de acuerdo, Fabián. Nosotros cuando asumió hace tres meses la parte del sistema José Nicolás de la Sala, él me planteó, se sentó en mi oficina y me dijo, qué es lo que querés de la conectividad, qué es lo que querés de este sistema. Nosotros hablamos de una conectividad total en lugares sensibles como el barrio Luján, como todo lo que mencionaste. Este es nuestro objetivo y en ese sentido estamos trabajando y abriendo el pongo, obviamente estamos en conversaciones con telefónicas, estamos viendo la instalación de nuevas antenas, antenas que no habían sido aceptadas en gestiones anteriores. Nosotros consideramos que la conectividad es fundamental para la vida y para el desarrollo de todos los vecinos y por lo tanto lo estamos trabajando. Se va a instalar una nueva antena en el corto plazo, se van a hacer nuevas inversiones para que el 4G llegue a cubrir todo el equidio municipal, incluido Valle del Abogado. Esto es algo que es cierto, Fabián, lo reconozco y estamos trabajando para modificarlo. Hay 20 años de desinversión en el sector con cuestiones que tampoco han ayudado, que tienen que ver con la conectividad y nosotros que vamos a revertir esta situación. Ahora, con respecto a lo que decía mi colega Darío Ponce, de Radio Bolsón, la consulta es buscar un predio más grande, generar, usted ya tomó el compromiso, de hecho el propio gobernador le dio su apoyo para generar un espacio permanente para la fiesta nacional del lúpulo, pero buscar un espacio más grande o ampliar los días de fiesta, en lugar de que sean 3, que sean 5 días y que la gente tenga mayor capacidad de ocupación y los comerciantes tengan más. ¿No veo las cartas de cada lado? ¿No se de acuerdo? Yo voy, yo no tengo problema, no hay cargo, yo no tengo drama. Pero los suyos son funcionarios que tienen que trabajar para el bien del pueblo. Y si esos 150.000 en el año que viene pueden ser 200.000 distribuidos en 5 o más días, mejor. El único problema todavía es que estoy seguro que los 5 van a ver la misma gente que las 3. O sea, las 3 noches 50.000 y 70.000 y 70.000. Son dos días más que se quedan. 70.000 y 50.000 estaríamos, no tengo dudas que de hacerlo sería un éxito total. Obviamente que nos gustan los desafíos en la gestión. Nosotros cuando la asumimos soñamos con cosas que la mayoría de la gente nos decían van a ser imposibles de cumplir y hoy se están cumpliendo. En esto hemos, siempre he tenido la vara muy alta. Siempre yo soñé y planifique un bolsón como el que estamos empezando a conseguir. Esto no ha sido fácil, pero siempre vamos por adelante. Con equipo joven, trabajando fuertemente y acepto el desafío de los 5 días por ahí. A ver, Bruno Jardíger. A ver qué dice la parte operativa. Buenos días, gracias por venir también. Agregar, por ahí, a lo que decía el Intendente, que ya estuvimos hablando también aquí con el Secretario de Confortos de Barea, la posibilidad de que quizás no extenderlo en días, pero sí tener una fiesta de día. Durante el día que haya actividades en el predio para que también todo lo que es el patio cervecero y el patio de comida tenga su propia actividad y su vida durante el día. Eso sí es una cuestión que estamos previendo ya para el año que viene. Estamos casi seguros de que lo vamos a resolver hacia ese camino. Y quizás, no sé, lo vamos a ver después a agregar la noche de jueves. Ahí me animo, no sé si cinco días. Vamos a transponerle la consulta a la Secretaria de Turismo. ¿Qué le parece a Turismo tener una fiesta de 5 días y no de 3? Y quizás lo puedan debatir. No sé, Cristal. Es para analizar, pero sería muy interesante para poder cerrar la temporada. Quedó demostrado en esta oportunidad que es muy importante, sin tener un fin de semana largo, con el inicio de clases muy próximo, realmente es un diferenciador. Es estratégico tener el cierre de temporada con nuestra fiesta. Y si lo pueden desafiar, me sumo al equipo y serán un desafío muy interesante para poder orientar a la gente. Estoy de acuerdo, Cristal. Vamos por los cinco días. Yo compré. Yo estoy de acuerdo. Yo acepto el desafío. Bruno tira cuatro. Yo sigo con los cinco. Intendente, bueno, felicitamos por esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Y quería consultarle si sabe los motivos por los cuales el gobernador no accedió a subirse al escenario por este acto inaugural que toda la prensa esperaba. Sabemos que estuvo en el predio, ¿no?, visitando la Carpa Crear. ¿Sabe cuáles fueron realmente los motivos? No sé cuáles fueron los motivos, pero son muy claros y cortitos. En la inauguración hicimos el viernes. El viernes hizo la apertura de escenario. El gobernador el día viernes no podía estar en la localidad por el aniversario de Pecanilleu y por una reunión en Bariloche. Y por lo tanto no podíamos hacer inauguración viernes y sábado. Se decidió hacer una cuestión de una inauguración distinta con él que tenía que ver con ir a un lúpular, poder hacer una parte de reconocimiento, un viejo inversor, no inversor tampoco la palabra, un viejo productor de lúpulos como es Leivitz, Alfredo Leivitz, que hoy continuó y tomó la posta a su hijo Klaus Leivitz. Y se decidió hacer ahí una conferencia de prensa, una charla. Después se visitó cada uno de los stands en el horario principal y central. Fue, saludó, tuvo la global Crear. Y por último se hizo una nueva conferencia de prensa. No podíamos quitar horarios que tienen que ver con espectáculos espectáculos que ya estaban pautados y hacernos subir nuevamente al escenario. Obviamente que él hubiera estado encantado y más con el recibimiento que tuvo en el predio en el cual toda la gente se sacaba fotos, abrazos, hasta plata le sacaron a unos muchachos de Bariloche para una cerveza en el patio de Cernicero. Así que tenía toda la voluntad y estaba dispuesto a hacerlo. Eso tuvo que ver conmigo y con la organización. El gobernador, como siempre, está cerca de la gente, acompañando y disfrutando de esta fiesta popular. Bien, por último, la situación del escenario. Sabemos que todos los años es muchísimo dinero el que se invierte en el escenario. ¿Hay posibilidades en el que se pueda también encontrar un predio para nuestra fiesta nacional y que el escenario ya sea algo permanente, para el municipio? Sí, es fundamental. Es fundamental y tiene que ver con lo que...